Vamos a bailar cala cala calabacita Vamos a bailar cala cala calabaciao Vamos a bailar cala cala calabacita Vamos a bailar cala cala calabaciao Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pati pati patiao Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pati pati patiao Pasa pasa pasa, pasa calabaza Pasita pasita, pasa tu parejita Pasa, 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 pasa calabaza, pasita, 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 pasa tu parejita Yo quiero bailar con la cala calabacita, yo quiero bailar con el cala calabaciao Yo quiero bailar con la cala calabacita, yo quiero bailar con el cala calabaciao Hagan una colcolita, colacolita, hagan un rondón, un rondón, rondón, rondiao Hagan una colcolita, colacolita, hagan un rondón, 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 rondiao Pasa, 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 pasa calabaza Pasita, pasita, pasa tu parejita Pasa, 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 pasa calabaza Pasita, pasita, pasa tu parejita Gracias por ver el video